¿Qué tal? Bienvenidos a ayunar en Nissan Rino. En esta ocasión les vamos a mostrar un deportivo utilitario que tiene un diseño más moderno, sin embargo sigue conservando la comodidad y la fuerza. Con ustedes la edición limitada del Jeep Compass 2019. Cuando hablamos de un vehículo todoterreno viene a la mente el Jeep, diseñado precisamente para avanzar en los caminos más difíciles y las condiciones más severas. Aquí tenemos al modelo Compass 2019, con un diseño más deportivo y un interior amplio en el que disfrutarás cada viaje. Con tracción en las cuatro ruedas, este Jeep viene también equipado con asientos que se calientan, cámara de reversa, encendido remoto, entradas sin llave, asiento eléctrico del conductor, aire acondicionado multizona, integración con el celular, radio satelital y muchas características más. Lo tenemos al mejor precio del mercado, esperando a que te lo lleves. Unare Nissan Rino. Llámanos al 775-322-3700 o visítanos en unarenissanrino.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!